Vamos con Jorge Espíndola de nuevo, quien tiene ya en la línea Arnulfo Montescuén, el comisionado especial de la Secretaría de Organización del Partido Morena del Movimiento de Regeneración Nacional. Se acerca ya el 18 de marzo. El presidente de la República ha convocado a una concentración en el Zócalo de la Ciudad de México y los comités que han formado en este partido político se aprestan ya para apoyar a Andrés Manuel López Obrador. Adelante Jorge. Te saludo con gusto. Ya tenemos en la línea telefónica al comisionado especial de la Secretaría de Organización del Partido de Regeneración Nacional, Morena en Morelos, Arnulfo Montescuén, que nos va a comentar y nos va a platicar acerca de lo que están haciendo los comités municipales para la concentración del próximo 18 de marzo, día de la expropiación petrolera y a la que ha convocado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Muy buenas tardes, comisionado. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Te saludo desde aquí de Cuernavaca, Morelos, para que nos platiques acerca de lo que están realizando y la organización que van a estar preparando para el próximo sábado 18 de marzo, día de la expropiación petrolera y también de la concentración que ha convocado el presidente Andrés Manuel López Obrador para la Ciudad de México. Coméntanos. Sí, muy buenas tardes. Gracias. Un saludo a tu amable auditorio. Por supuesto, es un esfuerzo que estamos haciendo desde la Secretaría de Organización el convocar a nuestras bases, a nuestros comités en defensa de la transformación, para mostrarles nuestro respaldo al presidente de la República en esta conmemoración del 18 de marzo. Como recordarás, la expropiación petrolera fue una de las grandes transformaciones que se dio en el país allá por el año de 1938 y hay que celebrar, hay que conmemorar esta fecha y hay que cerrar filas en torno al presidente de la República, que sepa que no está solo, vendrán contingentes de todo el país a hacer una concentración gigantesca como nunca antes se ha visto en la historia y por supuesto que nos han encomendado desde la Ciudad de México, que organicemos a la gente en Morelos para que les podamos apoyar. La Secretaría de Organización está apoyando con la movilización, con el transporte, apoyando a los compañeros que quieran ir a darle su respaldo al presidente. En eso estamos, Jorge, y ese es el trabajo y la encomienda que estamos cumpliendo el Comité Ejecutivo Nacional. Entonces, la Secretaría de Organización está llevando a cabo toda la organización para irse a la Ciudad de México el próximo sábado a la concentración que ha convocado el presidente Andrés Manuel López Obrador para la defensa de la Cuarta Transformación. Sí, por supuesto, la Secretaría es fundamental, la Secretaría de Organización, porque es quien tiene el contacto con la base social de los comités de apoyo. Obviamente se le ha pedido a todos los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal que también hagan una movilización. Se le pidió a la Secretaría General en funciones de presidente. Tú sabes que en Morelos no existe presidente de Morena. Está en funciones la secretaria, Marta Patricia García Garnica. También a ella se le pidió, pero creo que están muy lejos, por allá en Cautla. No sé si estén ellos trabajando en ese sentido, pero nosotros lo tenemos muy claro. La Secretaría de Organización tiene presencia en todos los municipios de Morelos y son las bases que estamos movilizando para acompañar al compañero presidente en esta conmemoración. ¿Cuántos comités han integrado hasta el momento en el estado de Morelos? El próximo domingo vamos a anunciar oficialmente el registro número mil de comités que tenemos arriba en el sistema. Es decir, mil comités ya con nombre y apellido registrados, ya como nuevos militantes de Morena. Esto se va a anunciar allá en Jojutla, en el evento multitudinario que tenemos todos los domingos. Cada semana la Secretaría de Organización hace un evento de miles de personas que se afilian, que toman protesta y esta semana le toca al municipio de Jojutla, Zacatepec. Vamos a hacer la concentración y ahí vamos a hacer el anuncio oficial, incluso por primera vez en la historia de Morena en el estado, en una pantalla gigante se va a conectar al sistema del sistema de registro nacional, en donde se van a dar a conocer todos los comités que se tienen registrados, que son físicos, que existen con nombre y apellido, con credencial de elector y con firma de estos diez mil compañeros que ya están arriba en el sistema y de mil ochocientos comités más que estamos procesando de diferentes municipios. Es tanta la carga de trabajo que el sistema que tenemos no se da abasto para subirlos. Sin embargo, lo estamos haciendo paulatinamente, pero quiero darles a conocer a ustedes como primicia esta noticia de que el domingo hacemos entrega del comité número mil. Esto es impactante porque ningún partido político en el estado tiene esta cantidad de militantes como los que tiene Morena actualmente. Entonces, todo está listo para el próximo sábado, esta concentración con motivo del dieciocho de marzo, día de la expropiación petrolera. Efectivamente, saldremos muy temprano, el evento es en la tarde, para que dé oportunidad a que todos los que quieran acompañarnos, que salgan de su trabajo, puedan ir a acompañar al presidente, y el siguiente día, el domingo, el evento en Zacatepeco, Cucutla, donde vamos a hacer este anuncio tan histórico para Morena en el estado de Morelos. Pues te agradecemos mucho, comisionado especial de la Secretaría de Organización del Partido Morena aquí en el estado de Morelos, que nos hayas dado a conocer o que nos hayas dado esta primicia, esta información importante para todo el auditorio de Irradia Noticias Morelos. Hombre, a ustedes, Jorge, muchas gracias, les mando un abrazo a todos los radioscuches. Muchas gracias. Fue el comisionado especial del Partido de Regeneración Nacional en Morelos, Arnulfo Montes Cuenca.